Veamos aquí Shalom, Shalom, bienvenidos todos quienes nos acompañan el día de hoy, buenos días, de hecho, habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial Jalí Selassie I, y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach. Hoy es martes, septiembre 19, 2017, son las 6.56 minutos AM. Ahora, veamos aquí lo que son las cosas, ¿no? La presentación es en relación al orden de colores sobre la bandera Ras Safari. Entonces, gustaría tomar la oportunidad para dar gracias a aquellos quienes nos han proporcionado tal material, el cual merece explicación y presentación, y pues intentaremos hacerlo. Gracias por comunicar con nosotros sus preguntas, preocupaciones, mensajes, comentarios, y en este caso gracias por enviar a nosotros una foto, la cual es fuerte evidencia, la cual apoya a muchos de nuestros clamos, pero a la vez más interesante puede parecer esta foto, la cual nos enviaron y damos gracias por ella, la cual es la que nos enviaron y damos gracias a todos los clases de colores sobre la bandera Ras Alonso Teferri. La presentación puede parecer, a vista superficial, puede parecer como algo contrario a lo que nosotros hemos enseñado, pero pues en esta presentación lo aclararemos. En otras palabras, hablamos de esta hermosa imagen, como podemos ver en pantalla, Hermosísima imagen. Damos gracias por ella. Vean el orden de los colores sobre la bandera. Rojo arriba, amarillo en el medio, verde abajo y en el centro la representación del león conquistador de la trío de juda. Entonces, aquí veamos otra vez la misma imagen y noten lo que dice aquí arriba. Dice, 500 year old banner found in Axel. Bueno, bandera de 500 años de antigüedad, o sea una bandera de 500 años atrás encontrada en Axum. Encontraron una bandera en Axum que da fecha aproximadamente 500 años atrás de edad. Es decir, la bandera en Axum, bandera Rastafari. Ahora, otra vez, rojo arriba, amarillo en medio, verde abajo. El símbolo del león conquistador de la trío de juda en el centro. Ahora, ¿qué hacemos de esto? Porque nosotros muy claramente hemos testificado, comunicado y presentado con fuerte evidencia acerca del orden correcto de los colores sobre la bandera Rastafari. Y, pues, claro, ciertamente, verdaderamente, fielmente, nosotros testificamos y declaramos plenamente, muy a las claras, que el verde va encima, el amarillo en medio y el rojo hacia abajo. Entonces, pero, pues, ¿qué hacemos de la imagen que hemos compartido con todos quienes nos acompañan a través de estas presentaciones? ¿Qué hacemos del orden que representa una bandera de 500 años de edad, la cual encontraron en Axum? Y, pues, notable es el hecho que el rojo va representado hacia arriba. Pues, esto no cambia nada porque es muy sencillo. Y damos gracias al comentario fiel y verdadero de nuestro compañero, nuestro romano, quien nos envió la imagen porque dio abierta declaración y testimonio fiel, verdadero, que, pues, no cambia nada. Porque, pues, su majestad imperial, Jalí Salazar I, claramente, nos entregó una bandera y la representó de tal manera. Pero hay que ir más allá de, pues, lo que vemos del aspecto visual. Hagamos esto, comprobemos esto al nivel legal. Lo que tenemos enfrente aquí es la Constitución Imperial de Etiopía. Aquí tiene las palabras de la Constitución Imperial de 1931, pero es en realidad, ¿cómo se dice? Es la versión revisada de 1955, como podrán leer aquí. Aquí dice, The 1955 Revised Constitution. La Constitución revisada de 1955. Entonces, basándonos a la ley y esta Constitución Imperial, la inició y la ejecutó, o la puso en orden, Jalí Salazar I. De hecho, él tenía intención de establecer una Constitución Imperial para el pueblo etíope desde antes que fuera nombrado Jalí Salazar I, rey de reyes de Etiopía. Pero su sabiduría puesta en práctica, pues, su majestad, bueno, en ese entonces Rastferri, príncipe heredero, pues, lleva a cabo el comportamiento y la actitud adecuada para, pues, para seguir adelante en pos o en camino. Y, bueno, hacia lo que correctamente le corresponde. Es decir, que, aunque su majestad, bueno, en ese entonces Negus Teferri, heredero o príncipe heredero, en ese tiempo, él ya deseaba establecer, instituir para el pueblo etíope una Constitución, pero sabía que iba a ser demasiado, iba a ser una movida demasiado avanzada hacia el futuro, hacia la vista al futuro, lo cual iba a ser utilizado como una arma para causar división entre la emperatriz, la emperatriz y el heredero príncipe heredero. Entonces, pues, la tuvo que jugar, pues, inteligentemente y se guardó en paciencia hasta que fuera entregado con completa autoridad. Y entonces llevó a cabo la institución y el establecimiento de una constitución imperial para el pueblo etíope. Y, pues, la que inició en 1931, si no estoy equivocado, fue interrumpida por la invasión italiana o invasión fascista. Pero, bueno, sea lo que sea, esta es la versión revisada de 1955 y analizaremos el artículo 124, si no estoy equivocado. El artículo 124, el cual dice, vamos a ver, dice, The flag, la bandera, of the etíope, disculpen, the flag, la bandera, bueno, primero dice el artículo 124, The flag, la bandera, of the empire, de el imperio, consiste, consist, of three horizontal bands, de tres, consiste de tres bandas horizontales. The uppermost, dice aquí, the uppermost, la de la más arriba, la más elevada, verde, green, the middle, yellow, el medio, amarillo, and the nethermost, y la más abajo, o hacia mero abajo. Red, rojo, in such details as determined by law, en tal detalles como determinado por le. Ahora sé que nosotros, pues, traducimos esas palabras uppermost y nethermost, y puede que estemos nosotros, pues, aquí manipulando las palabras, pero les garantizo que no es así. Vean aquí, uppermost, uppermost, u-p-p-e-r-m-o-s-t, o disculpen, s-t, vean ahí, uppermost, u-p-p-e-r-m-o-s-t, más alto. ¿Qué dice, cuál es el más alto? Dice la constitución, green, g-r-e-e-n. Y como, ¿qué es la traducción? Verde, green. Entonces, nethermost, que se escribiría n-e-t-h-e-r-m-o-s-t, se traduce a más bajo. ¿Qué es el color que va hacia abajo? Es red. R-E-D. Y se traduce a rojo. Entonces, pues, la imagen esta, pues, no cambia nada. Por ley, el verde va arriba. Pero, esta imagen es muy significante porque, pues, nos da evidencia de que el logotipo o el símbolo del león conquistador de la tribu de juda, desde hace 500 años atrás, es representado en el centro de la bandera. Entonces, esta es una imagen importantísima, pero no cambia el orden de los colores por ley. De acuerdo a la constitución imperial, Itiope, que inició, estableció y promulgó su majestad imperial, Jair Zalasio I.